¿Qué onda gente? Yo soy Venom y esta vez traigo el unboxing de la Figma número 317, Kashima de Kantae Collection. Espero les guste. Para iniciar tenemos aquí el frente de la caja, uno de los lados con una de las imágenes, la parte trasera que nos muestra aún más imágenes o posibilidades para poner a nuestra Kashima, el otro lado de la caja, la parte de arriba y la parte de abajo que es completamente idéntica a la de arriba. Bien, procederemos a abrirla y para eso siempre necesitamos a esta, nuestra vieja confiable. Así que allá vamos. Ok, la hemos abierto. Y bien, ahí la tienen fuera de esa horrible prisión que es la caja. Podemos acercarla un poco a la cámara para que puedan observarla. El gran trabajo del escultor es sumamente increíble. De nueva cuenta, Good Smile y Max Factory lo han hecho posible. Pasemos ahora a la prueba de articulaciones. Y bien, como siempre iniciaremos de la parte de arriba hacia la parte de abajo. Iniciando desde, bueno, el cabello, sus colitas más bien se pueden mover hacia adelante y hacia atrás, tal vez un poco hacia los lados. También lo interesante de esto es que puede quitársele la boina. Nada más que no lo recomiendo ya que queda un horrible hoyo en su cráneo, además de que puede perderse. Y para los coleccionistas creo que perder algún artículo como ese les va a doler mucho. Ok, continuemos. La cabeza puede rotar hacia un lado, rotar hacia el otro. Tiene muy poca flexibilidad hacia arriba, ya que la parte de atrás del cabello se interpone un poco. Pero al parecer tiene muy buena flexibilidad hacia abajo. Continuamos con los brazos, estos, hacia arriba, hacia abajo. Esta parte de aquí es de plástico suave, por lo que no se interpone tanto. Déjenme les muestro. No sé si se alcanza a ver en cámara, pero bueno. Entonces, hacia adelante, más bien hacia arriba, hacia abajo. Ahora sí, hacia adelante, hacia la parte de atrás. Seguimos con el codo, el clásico codo de este tipo de figuras. Y que también puede rotar hacia un lado y hacia el otro. Las manos, las tenemos aquí. Clásicas manos o puños de las figuras Figma. El torso puede girar o articularse bastante bien. Se va a marear. Después de aquí pasamos a lo que es la falda. ¿Por qué digo la falda? Ya que esta es de un plástico suave también, al igual que la parte de arriba del traje. Por lo que no se interpondrá tanto a la hora de articular las piernas. Kashima puede hacer un decente split. No, no creo que tanto. Hay figuras que lo pueden hacer mejor. Sin embargo, bueno. Hacia un lado. La otra. Y un poco, un poco solamente hacia los lados. Girar las piernas. Pasamos a lo que son las rodillas. Atrás. Se ve bastante extraña, pero hacia adelante. Pasamos a la parte de abajo donde están sus hermosos zapatos. que asemejan una cubierta de barco. No sé si se alcanza a ver, pero tiene hasta las vetas de la madera. No, no se ve bien. Pero bueno, esto es en parte de la articulación. Pasemos a ver ahora qué es lo que nos viene además de Kashima. Bueno, como siempre, el clásico manual de Figma que explica todos los contenidos y cómo armar o poner los accesorios que vienen con ella. Después tenemos esta pequeña mochilita, tal vez. Tenemos aquí lo que son sus binoculares. Algo que me gustó bastante es que el material con el que están hechos los cristales de los binoculares reflejan. Esta es muy lindo. Un detalle bastante agradable. También tiene esta... Ahí sí, no sabría decir qué demonios es. Pero lo he visto en el juego, aunque no tengo idea de qué sea. Pero también viene con esto. Tiene que ser alguna parte de barco, entonces... Está bien. Hablando de partes de barco, tenemos esta de aquí. Que es, bueno, literalmente su parte de barco. Recuerden que las niñas barco... Se supone que son barcos que existieron en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Para la articulación de los cañones, estos pueden ir, aunque sea un poco, pero un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. También completamente la torreta. Hacia los lados. Hacia arriba, hacia abajo. Y de igual forma, hacia arriba, hacia abajo. Girar 360 grados, si es posible. Y... E individualmente. Cada una. Está realmente hermosa. Muy detallada. Es lo que más me encanta de este tipo de figuras. El gran detalle que le pueden llegar a imprimir, a pesar de ser tan pequeñas. También, por último, pero no menos importante, está el clásico Stand of the Figma, para que podamos posarla sin ningún problema de que se nos caiga. Aunque, esta figura, Kashima, es mucho más fácil de poner de pie o de equilibrar que muchas otras que tengo. Pero, créanme, a veces es increíblemente difícil que se pongan de pie. Pero bueno. Y pasemos hacia las caras. Esta es la cara normal o default. No sé si se alcance a ver. Una sonrisa serena. Es más que nada la sonrisa que vemos clásicamente en el juego. La opción de aquí, de este rostro, es uno un poco más ruborizado y mirando hacia la... A ver, esperen. Izquierda. Sí. Mirando hacia allá. Ok. No sé si se alcance a apreciar. Realmente es muy, muy lindo este rostro. Por último, pero no menos importante, tenemos este rostro que es sonriente y mirando hacia enfrente. Creo que es el que me gusta más. Y creo que es el que le dejaré. No sé si se alcance a apreciar un poco, pero... Gracias a la luz podemos ver un poco mejor a lo que me refiero. Pasamos a las manos y estas son las que les había dicho. Los clásicos puños. Creo que todas las figuras los tienen. Pueden observarlos. Pasamos ahora con las manos abiertas. Un par de manos abiertas. También creo que es algo clásico en este tipo de figuras. También tenemos un par de manos extendidas. Realmente muy bonitas. Y bien, aquí tenemos las manos clásicas para agarrar cosas. Que, mágicamente, por fin, una figura que tengo que sí puede agarrar cosas. Me refiero a que trae accesorios que pueda agarrar. Y por último, una mano derecha para agarrar los binoculares. Y no podía faltar, como siempre, pues, el exhibidor de manos. Extraño se escucha eso. Y bueno, no olvidemos la articulación extra para las manos por si la llegamos a romper. Que créanme, es muy, muy fácil. Además, bueno, por pedirla en la página de Good Smile, llegó con el clásico condón. Bueno, no llegó con nada. Veamos con qué llegó. Y, sí, con un bonito delantal. Y creo que trae también una cajita de chocolates. O, al menos, es lo que dice Apron and Box of Chocolate. No sé si se alcanza a ver. Aquí podemos ver el delantal, mucho más de cerca. Y es bastante suave. De hecho, intentaré probárselo en un momento. Lo pondremos ahí. Y la pequeña caja de chocolates. Está lindo. Lo que me asusta de esto, y es que yo nunca he hecho con mis figuras. Y sí, los que les gusta abrir sus figuras y ponerlas en poses diferentes y demás dirán, ¿cómo es posible que no sepas? Pues, bueno, yo nunca he hecho esto. Desarmar por completo la figura para ponerle un accesorio. Realmente... Es... No lo sé. Tengo un poco de miedo. Pero veamos qué tal. Veamos qué tal se ve Kashima con... Su delantal. Bueno, parecía más difícil de lo que realmente es. Creo que al menos esta vez no se romperá, o no se romperá ninguna de mis figmas, que espero que no. Y, bueno, creo que eso fue todo. Los dejaré con algunas fotografías. Espero les haya gustado el video. Y si fue así, ya saben qué hacer. Darle like, suscribirse y compartir el video. Hasta luego. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.